Familia de Conlas Bases Llenas y aquí con una de las estrellas de este equipo Tiburones de La Guaira. Ganaste chavales, ganaste. Ah, la verdad que estoy muy agradecido con todos los directivos de Tiburones de La Guaira y que mejor venir a representar un gran país y ganar una gran serie increíble. ¿Qué es lo que más te emociona de ganar? El campeonato, la verdad, no ganamos sino el equipo sino ganó un gran país. ¿Cómo se vivió esta celebración en ese clubhouse? Ah, la verdad, muy bien. Sabemos que teníamos varios años que Venezuela no ganaba un gran campeonato de la Serie Caribe y que mejor con Tiburones de La Guaira. ¿Tú como mexicano, cómo te sientes al aportar a este equipo venezolano? Ah, la verdad, muy agradecido con todos los directivos de Tiburones de La Guaira que se fijaron en un gran trabajo, un gran bamboy como persona y que mejor venir a representar un gran país como Venezuela y que mejor ganar una gran serie increíble. ¿Ya sabes bailar samba? Los he querido perdonar medio, medio. Gracias, chavales. Bendiciones.